Te compartiré cómo aprovechar esa tecnología para crear un flujo de ingresos desde tu celular, en dos sencillos pasos. Todos ya generamos un volumen de consumo a medida que compramos en tiendas y supermercados. Simplemente en un hogar se gastan cientos de dólares cada mes en productos esenciales. Existe una plataforma digital con la que puedes empezar un negocio ya, al crear volumen por consumir esos productos esenciales que tú y tu familia necesitan. El concepto de negocios es simple. Paso número uno. Deja de pagar precio público. Te explico. A través de esta plataforma obtendrás descuentos con proveedores de productos de cuidado personal, cosméticos, nutrición deportiva y productos para el hogar. Y a medida que comienzas a redirigir tu consumo y compras a través de esta plataforma digital, una parte de esas ganancias de intermediario que se llevaban a las tiendas se redirige a ti como asociado de negocios a través de un plan de compensación. ¿Cuando ahorras dinero y obtienes buenas ofertas, te gusta correr la voz? Por supuesto. La mayoría de la gente diría que sí. Bueno, el segundo paso también es simple. Al compartir este concepto con personas en tu red social, obtienes recompensas cuando ellos empiezan a ahorrar y a su vez crear un volumen de negocios dentro de esta red de asociados en línea. Lo que acabas de experimentar se llama el poder de cambiar tu punto de compra y el poder de la duplicación. Así que, te podemos enseñar cómo aprovechar la tecnología y convertir lo que antes era un gasto en un ingreso extra con este simple concepto. Entonces, pregunta a la persona que te mostró este video para obtener más información. Gracias. Hasta pronto.